Hola 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 Comida Hola Señora Esperale Ana Abuel 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 Abuelas te llaman Ay Ad Dios ¿Cómo está? ¿Cuál es el cuaderno que habla de que la comida Un momento Estoy capturando gloriosos momentos de la niñete Alan La barrera aquí a la puerta, oye Vean, bale Uhhh Pero básame la escoba Mami ella es la única que viene para darle y escubir escobir ¡Pásame la escoba!